Aquí si se dan un chico. ¿Usted les pasa a un chico? Ah, es esa chica. Todas las fotos. Es que ellos vienen de Filipinas. Ah, de allá vienen. Sí. Pero tú también vienes de... ¿De dónde? De Chicago. De Chicago. Ella viene de Chicago. De París. Sí, tienen parís. Quienes como el foco? Echofoco. ¿Yoyo? Chofoco. ¿Quieres agua? Sí, cómo no, si viene de source. Cientese. Muy bien.